Música Bienvenidos al otro lado de la frontera, esta semana vamos a comentar esa acción aberrante que ha cometido la Contraloría General de Venezuela de inhabilitar políticamente a María Corina Machado en el próximo año, producto de una decisión arbitraria que demuestra la falta de Estado de Derecho en Venezuela y la persecución atroz que existe en contra de líderes de la oposición que ha mantenido una posición firme en contra de este régimen nefasto que día a día atenta en contra de los propios venezolanos. Esta Contraloría de por sí legítima porque ha sido designada por un solo sector de la Asamblea no inhabilita a los malandros y corruptos del régimen que se roban los dineros de todos los venezolanos, no inhabilita a los que forman parte del propio status quo de la corrupción dentro del país, pero sí busca con un instrumento que se supone que debería ser controlar las acciones dentro de Venezuela pues inhabilitar a quienes de una forma u otra han venido manifestando su oposición a este régimen de Nicolás Maduro que más miseria y tristeza no puede traer al pueblo de Venezuela. Desde el exilio donde nos encontramos por la persecución política de este régimen que viola los derechos humanos apoyamos la valiente decisión de María Corina Machado de seguir presente en la candidatura para ser diputada de la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre y también queremos exigirle a la mesa y la unidad democrática que no sustituya la candidatura de María Corina Machado sino que al contrario cierren filas en torno a esta valiente mujer venezolana que ha dado un ejemplo de gallardía, de acción inmediata para enfrentar a un régimen corrupto que de todas, todas está destinado a destruir a todos los venezolanos si nosotros se los permitimos. Es en la movilización nacional, es en el apoyo constante y en la plataforma sólida en torno a María Corina Machado y a todos aquellos candidatos que en el futuro pudieran ser inhabilitados por este régimen nefasto donde está la estrategia y la herramienta necesaria para enfrentar de manera decidida a quienes en este momento, utilizando el poder, destruyen la institucionalidad y destruyen el porvenir de todos los venezolanos dentro del país. María Corina, desde el exilio te damos nuestro apoyo y nuestro saludo y ratificamos nuestra intención de seguir luchando no solo por tu candidatura sino por la libertad y la democracia de todos los venezolanos que estoy seguro que más temprano que tarde llegará porque hay un 85% de la población que está decidido a implementar un cambio a impulsar un cambio y ese cambio representa una mejor Venezuela para todos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!